Afectar al Istmo Centroamericano en aproximadamente cuatro o cinco días. Así lo dio a conocer el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales al referirse al inminente peligro que existe en el país. Lo que está sucediendo y que es lo que nos está afectando a nosotros en este momento, pues básicamente es toda la humedad del Océano Pacífico que está siendo arrastrada por la influencia de la zona de convergencia intertropical. De los 262 municipios que tiene El Salvador, 28 están en alerta roja y los 234 restantes se mantienen en alerta naranja, algo que marca el riesgo que viven los pobladores. Muchos de ellos ya han sido evacuados a refugio blindados por las autoridades. En los lugares donde tenemos alerta roja, que hemos tenido afectaciones, esta alerta roja junto con la alerta naranja nos faculta a tanto la Comisión Nacional de Protección Civil como las comisiones municipales para que ellos puedan reaccionar con sus fondos de emergencia. Debido al riesgo que representa este temporal en el país, el Ministerio de Educación ordenó suspender las clases en todo el territorio nacional, tanto en instituciones públicas como privadas, algo que los padres y estudiantes ven muy bien. Creería que es algo bueno que se haya suspendido porque en este tiempo de lluvia usualmente hay muchas personas que pierden su vivienda, muchas personas que son afectadas. Sí, claro, para prevenir cualquier riesgo. Me parece acertado. Hasta el momento las autoridades de protección civil mantienen las alertas roja y naranja en todo el territorio nacional y hacen un llamado a la población para que obedezcan que si tienen que evacuar, lo hagan, ya que los riesgos de inundaciones y de enlaves se mantienen latentes en el país. Desde San Salvador, El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrellas.